La tira cómica de Sánchez y familia, porque la UCO devuelve el foco a Begoña Gómez tras las maniobras de la trama a Coldo con Sánchez por el rescate de Ere Europa. Miren, Aldama avanzó a Hidalgo que el gobierno de Pedro Sánchez rescataría a Ere Europa dos meses antes. Esto es un dato que yo les estoy dando, pero ahora les voy a dar más. Víctor de Aldama avanzó a Javier Hidalgo que el gobierno de Pedro Sánchez rescataría a Ere Europa dos meses antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros. En las dictaduras, con chulo piscinas, por no decir otra cosa, que son las que pagamos nosotros a esto gentuza, pues funciona así. Aldama se valió de su relación con Coldo García y con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para influir en la concesión final del rescate a Ere Europa el propio Aldama trabajó para Globalia y estuvo en contacto con Javier Hidalgo y con la esposa del presidente del gobierno, la santa del trilero. En fin, este informe de 233 páginas de la unidad central operativa de la Guardia Civil deja al descubierto evidentemente lo que ya sabíamos. Bueno, es que al final el problema que, creo que no es solamente el problema del Partido Socialista, del Partido Popular, yo creo que también el español tiene que ser consciente que los impuestos es su dinero, porque parece que el dinero público no es de nadie, como decía Carmen Calvo Poyato, la exministra de Pedro Sánchez. El dinero público sí es de alguien, es de cada trabajador que está tributando y que merece que ese dinero que está cediendo al gobierno sea correctamente administrado. Y al final lo que está administrando el gobierno es precisamente, como decía Guillermo, como decía Arantxa, para atornillarse en el poder, para pagar los chiringuitos, para ir al final, porque es lo que está pasando, la economía real está siendo acogotada. Por ejemplo, hoy ya ha salido un borrador en Francia en el que van a tener que subir el impuesto de sociedades del 28,5%, me parece que está al 35%. ¿Por qué? Porque tiene tal deuda pública que tienen que recaudar. Oiga, gestione mejor, reduzca el tamaño del Estado, hágalo más eficiente. Pero es que siempre es lo mismo, siempre la persona que está trabajando, que está sudando, que se está levantando temprano para poder llevar el pan, la sal y la enseñanza y la sanidad a sus hijos, resulta que por una mala administración, no mala administración, porque el problema es que aquí ya hay robo. O sea, no es que sean ineptos que lo son, es que encima aquí hay delito, es que se están llevando el dinero, es que se están repartiendo el dinero entre ellos para comprar votos, para conseguir esos chiringuitos que los apuntalen, para conseguir subvenciones determinadas a los medios de comunicación, que son los que dan voz a las mentiras que dice el presidente. Es decir, es todo un entramado de ineptitud, de robo y de compra de votos y de la opinión de muchos de los medios que hay hoy en día. Importante.